Bueno, vamos a grabar el making of. Voy a iluminar un poco aquí, porque no se ve mucho. No era para nada consciente de que un virus podía hacer esto. Esta pandemia no sabía ni lo que era pandemia, ni siquiera es un significado. Resistiremos. Resistiremos. A ver, mi madre dijo, hacemos algo serio. ¿Qué es eso? Sonríe, Pao. Entonces lo empezamos a hacer y yo quería llamarlo la cuarentena. Mi padre me dijo que saliera desde aquí y le diera un susto a mi madre. Y luego pusiera esta cara. Y ya está. En el segundo capítulo ya fui entendiendo más que era una típica serie de lo que pasa en la cuarentena. Hay una vecina, un vecino que está haciendo ahí la angustina. Y tiene una pinta buenísima. ¡Mmm, qué bueno! A ver, ¿así? Ya fui sacando el personaje del banano, del personaje de repeinado, el personaje del regreso al futuro. Mamá, te estoy diciendo que vengo del futuro y te tengo que contar una cosa muy importante. ¿Pero es que haces bestia de Michael J. Fox? No te asustes, eh. No, no, si yo no me asusto. Pues la duplicidad. Primero se rueda un personaje y luego otro. ¿Va a haber un virus que no nos va a dejar salir de casa? ¡Bien! ¡Sin cole! Las dificultades son que no se puede mover la cámara y no se puede mover ninguno de los objetos que salgan en el primer plano o en el segundo. ¿Y nada? Exhala. Diga cien. Cuando salimos los tres siempre se tiene que dar la vuelta a la pantalla porque no sabemos lo que ve la cámara y tampoco sabemos cómo sale si estáis enfocados. ¡Ay, por cierto, mamá, habrá que pensar en ir... ¡Ay, mamá! Habrá que pensar en ir haciendo la cena. ¡Ay, por cierto! Habrá que pensar en ir haciendo la cena. ¡Ay, mamá! Una cosa. ¿Hacemos la cena? Muy bien. Vale. Repetir el plano es un coñazo porque es que... Repetir lo mismo, que te lo sabes, sí, pero es que hay algún ruido. Que te lo sabes, sí, pero es que vienen los aplausos. Que te lo sabes, sí, pero hay una madre por atrás haciendo algo que haga ruido. Por ejemplo, ahí es una dificultad de la serie. Mira, Doc, he aprendido una lección. No. La imagen. ¿Por qué? Sí, claro. Pero está en el natural eso. Tú, cámara, no te rías, ¿eh? ¿Que te lo sabes? Sí, pero tu padre te dice que lo repitas cuando lo has hecho bien. Hay muchas dificultades. No, lo he hecho bien. ¡Quita baloncesto! ¡Adiós! ¡Quita jugo de baloncesto! ¿Vale? Porque si no es muy repetitivo. ¡Oye, no, no! ¿Te imaginas? ¡Ah! No te gusta salir a la calle. Juega el baloncesto. Que te dé el aire un poco. ¡Perfecto! ¡Pap, pap, pap, pap! ¿Cómo? Que se me va a decir la hora. ¿Cómo? Que se me va a decir la hora. ¡Es que mamá, te voy a hacer reírte! ¡Claro! ¡Pap, pap, pap! ¡Pap, pap! ¡Pap, pap! ¡Oh! Soy muy viejica. No me gusta repetir las cosas. Y soy muy cansino a veces y muy pesado. A ver, os voy a explicar cómo frenar la curva. Lo primero... Respira. Es muy difícil, ¿verdad? Imagínate los actores. Y los nervios, como ahora estoy yo, pero no soy mi nota porque son muy discretos y ya está. ¿Lo veis? ¡Vamos! 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 Mi madre se comporta genial. Siempre aporta muchísimas ideas, pero... Alguna que otra vez también molesta y dice que está muy cansada por unas cosas. ¿En qué he pensado que en esta pieza no salía yo? Que no quiere hacerlo, que tiene que salir guapa, que tiene que vestirse durante tres horas. Chipa la papada. Pero no me cojas de la barriga. O sea, cójeme... Así, así. Cójeme para arriba. Para arriba. ¡Ay! Tú para allá, tú para allá... De las cuales... Una de las cosas... Se enfada mi madre por eso. Siempre mandando. Siempre. Eso es lo único que hace. Sí. Yo lo tomo arriba, profe. Que es que... Es falta de naturalidad. Los labios, picho. Mucho más alto, picho. Vale. ¿Cuánto queda? No, no... Tú déjalo. No te hacemos caso. No te hacemos caso. Venga, los cortos. Los cortos. Asómate a la ventana y mira, muchachos. Alfredo, es precioso. Muchas personas, hasta las de mi cole, algunos quieren salir en la serie. Estoy muy orgullosa de hacer esta serie. Me da pena de que se acabe ahora. Pues venga, ¿no? Que se va la luz. Pues cuando tenga 40 años, diré, esa yo. Con 40 años, diré. Y será mi padre y mi madre. Con 40 años, diré. Lo hacía tan bien. La verdad es que sé. Será un buen recuerdo.